Que no tengan ni paz, ni sosiego, ni descanso, hasta que estén con mis clientes. Y pásame la otra. En el nombre del Padre, en nombre del Hijo, en nombre del Espíritu Santo y de la Santísima Muerte. Se van a cortar sus caminos, se van a bloquear, en esta hora y en este momento. No tendrán piedad, no van a encontrar la paz, nadie los podrá ayudar. Deposito toda mi energía negativa, toda mi ira. Ya me pasan de estos, no Ángel, por favor. Los ajos no, nada más pásame las veladoras. Y deposito todo mi coraje, toda mi energía como bruja. Y a esta alma, voy a orar por tu descanso eterno en el nombre de la Santa Muerte. Para que estés bien y encuentres la luz. Oh Madre Amorosísima, Santísima Muerte. Escucha mis ruegos y mis súplicas. Y muéstrales tu gran poder, muéstrales que contigo no se juega. Aquí te doy. Esta luz, alma, en los herillos pasan los puertos. Oh Dios Padre Todopoderoso, Santísima Muerte. Defiende a esta alma. De todo ataque. Híjole, ya no hay. ¿Tienes este encendido? Defiende lo de todo ataque infernal. De cualquier persona que quiera, de la vida terrenal, que quiera cortarle su luz. Que sean malintencionados. Te pido, Madre Amorosísima. Muy buenas noches, bien o sea, a la Polaca del Terror. Le agradezco que esté con nosotros y que se quede la siguiente hora para ser parte de estas historias. Entonces, empezábamos con algo que era un amarre, algo que estaba haciendo alguien en un panteón. Y bueno, siempre lo he dicho, respeto totalmente. Respeto totalmente la creencia de las personas y de quienes hacen este tipo de rituales. Pero, de verdad, pues no sé, cada quien, ¿no? Cada quien, gracias. Y bueno, ¿cómo ve usted? Por acá me pusieron esto que tenemos acá. Se ve más la luz, ¿no? Más ahí. Gracias al staff. ¿Cómo ve usted esto que le estaba yo mostrando? Esto del... Pues de los amarres, ¿no? Que no tenga ni paz, ni sosiego, ni descanso. Hasta que estén con mis clientes. ¿Cómo ve usted? Pásame la otra. En el nombre del Padre, en nombre del Hijo, en nombre del Espíritu Santo y de la Santísima Muerte. Se van a cortar sus caminos, se van a bloquear en esta hora y en este momento. No tendrán piedad, nadie, no van a encontrar la paz, nadie los podrá ayudar. Deposito toda mi energía negativa. Toda mi ira. Véjame pasando estos, ¿no, Ángel? Por favor. Los ajos, no, nada más. Pásame las veladoras. Y deposito todo mi coraje, toda mi energía como bruja. Y a esta alma voy a orar por tu descanso eterno en el nombre de la Santa Muerte. Para que estés bien y encuentres la luz. Oh, Madre Amorosísima, Santísima Muerte. Escucha mis ruegos y mis súplicas. Y muéstrales tu gran poder, muéstrales que contigo no se juega. Aquí te doy. Esta luz, alma. En los heridos pasan los potas. ¿Cómo ve usted? Esta cañón, ¿no? Fíjese que siempre me he preguntado hasta dónde. Siempre me he preguntado hasta dónde puede el ser humano. Y vamos a aprender la luz más que nada será para que viera usted la escenografía que hoy nos regala la banda de la polaca. Una luz, la de frente. No, no, la de frente, la de frente. Así déjalo si quieres, así déjalo si quieres. Y bueno, agradecerle a todos ustedes que nos están sintonizando. Agradecerle a quien nos piden algunos temas. Gracias. Buenas noches. Hoy miércoles de terror en la polaca. Gracias. ¿Quién más nos está sintonizando? A Martínez que dice que ya se escucha. Gracias. María Isabel dice, buenas noches, saludos y bendiciones, Ismael. Vicioso a todos ustedes que nos ven, gracias. Y por favor, síganos la pista siempre. ¿Cómo ve usted? Oiga, ¿usted en qué cree? Decía yo que este mes muchas personas empiezan a sentir la presencia de algunas almas. La nostalgia hace presa de los seres humanos. Las ofrendas, el copal, el viaje que se dice realizan algunas personas para poder visitar, bueno, algunos seres, algunas almas. Algo que de manera ancestral se creía en nuestros, con nuestros antepasados. Hoy vamos a platicar de eso. Si usted tiene algún mensaje al respecto. Si usted cree en esto, ¿cree usted que regresen los muertos? ¿Cree que las almas vengan a sus hogares? ¿No se han ido? ¿Están presentes? ¿Qué es? ¿Que la vela va al ritmo de la música? Ah, caray. No sé, pero espero que no sea así. Luego ya son otro tipo de cuestiones. Pero bueno, gracias por estar con nosotros en esta polaca, en esta polaca del terror. Máñenme un saludo y díganme dónde me está viendo. Pero sobre todo platíqueme alguna historia. Tengo historias que me han mandado algunos amigos. Pero antes, quiero agradecer a mis patrocinadores a Rendigas. Avenida 23, calle 18 y 20. La gasolina más barata de Córdoba. Está en Rendigas. Y recuerde que si usted es taxista y carga 200 pesos, el lavado del coche es gratis. En Rendigas. Además, si quieres echarse un coctelito, ahí mismo puede comprarlo. Hay un estanquillo para venta de camarocitos y todo. Gracias. Les exprime publicidad que hoy cumple 7 años. Felicidades. Más adelante le hablaré de ellos. Y de mi amigo Adán Reséndiz, la gran diferencia. Oiga. ¿Qué sucedió en esto que decíamos? En esto de los amarres, en esto de las personas que llevan. Le pasaba yo imágenes, se las voy a poner en este momento. Quienes van y llevan cosas para... Ah, caray, que se está moviendo ahí. A nosotros también siempre nos pasan cosas y bueno. No sacan de onda, pero bueno, creemos que es algo natural. Algo natural. Le decía yo que estamos viendo a cuadro esto con lo que empecé un video de un trabajo real de amarre. No sé si usted escuchaba. Incluso es la parte más tranquila porque eran unas invocaciones muy fuertes. Llevan un papel, llevan unas fotografías en nombre de alguien. Invocan, en este caso, a la muerte. La persona que está haciendo este trabajo. Y pide que todo el mal que ella trae, toda la mala fuerza le caiga. Y pide que no esté tranquila las personas que están enterrando. Hasta que lleguen a ver a sus clientes. ¿Usted qué opina? ¿Usted cree en esto? ¿Es verdad que se puede hacer este tipo de trabajos? ¿Le ha tocado a usted ver que haya algo en las tumbas, en los panteones? ¿Ha visto gente que hace magia negra? Platíquemelo, por favor. Gracias por estar con nosotros. Gracias por su confianza. Y bueno, lo que sí fuera de la creencia en un ser como la muerte. O en un espíritu o lo que sea. El sincretismo. El creer que... El que invoca al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Pero también provoca o convoca maldad. Ustedes díganme que se puede, no se puede. ¿Quién nos está viendo? Y si alguna vez has sentido que le han hecho algún trabajo. Se habla mucho, ¿no? De que se hacen trabajos de magia negra. Para que a alguien le vaya mal. Bueno, este era un ejemplo. Ahí está para que usted lo vea. ¿Cierto o falso? Definitivamente creo que si usted está en paz con Dios no le va a pasar nada. Pero es, claro, la percepción que hay de cada uno de nosotros. Buenas noches. Estamos en La Polaca. En La Polaca del Terror. Si quiere marcarnos, recuerde nuestro número 271-172-6103. Para que nos marque y nos diga. Oye, Ismael, me pasa esto. María Isabel nos comparte, nos dice. Ismael, en casa, se ve una sombra negra que entra por las recámaras. Ah, caray. A ver, otra vez, dice Ismael. En casa, se ve una sombra negra que entra a la recámara. Y cómo se te ha manifestado. Qué es lo que has visto, María Isabel, platícanos. ¿Qué es lo que has notado? ¿Tiene alguna forma en especial? ¿A qué horas lo has notado? ¿Se han movido cosas? ¿Se ha hecho algún mal o cómo es? Para poder preguntarle a nuestro experto sobre esto que pasa ahí en tu hogar. Gracias, Juan Flores, Ramos, saludos. Gracias por verme. Bueno, más banda que está con nosotros. Martín Hernández, que lo habíamos saludado. Y más banda que nos está viendo en los diferentes lugares. Bueno, y pregunta María Isabel, ¿qué será? Buena pregunta, ¿eh? ¿Qué será esa sombra negra? Digo, son varias las cuestiones que podemos platicar. Pero, fíjense que a mí sí me ocupa el tema este de lo que estamos viendo a cuadro. Que le estaba yo pasando el fragmento de un trabajo real de amarre a través de magia negra invocando a la muerte. Y también invocando supuestamente a Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Le decía yo dentro de algo que se llama sincretismo. Que es decir, creer en distintas fuerzas en todas y mezclarlas, ¿no? Pero bueno, ¿qué será? Buena pregunta. Dani Gallardo, buenas noches. Dice, hola Ismael, buenas noches. Buenas noches, Dani Gallardo. Gracias por estar con nosotros. Y gracias a quienes nos están compartiendo. Gracias a quienes nos están dando la oportunidad de entrar a sus hogares. Ahorita tengo también aquí mensajes. Ahorita vamos a hablar de los mensajes. Gracias. ¿Quién más nos está viendo? Dice Martín Hernández. Yo sí creo en todo eso de la brujería. Pero el que hace mal le va a llegar el rebote y feo. Fíjense que yo creo, siempre he creído que en esta vida existe la ley del boomerang. Y esa ley del boomerang se da cuando usted, yo o quien sea, le desea algo mal a alguien y ese mal se le regresa a usted. Y si le desea algo bien, pues también le regresa algo bien. Entonces, pues hay que buscar hacer el bien a todos y que nos vaya bien en la vida a todos. Yo lo que le sugiero. Pero bueno, cada quien es libre de creer en lo que sea. Cada quien es libre de pensar en cuestiones distintas. Yo le pido a usted que por favor haga el bien siempre y olvídese de todo lo demás. Olvídese de hacer el mal, de verdad. Pero bueno, gracias. A ver, los mensajes. Ahí se me quedó el de Martín Hernández. Mercedes, ¿qué? Solo pasa a cualquier hora. Pues vamos a checar qué es eso. Si nos invitas a hacer una grabación, podemos hacer una grabación. Y medir también la fuerza que hay y todo. Son varios doctores que pueden estar dándose ahí. Es el tamaño, la forma, la silueta. Muchas cosas. Gracias. De una manera, gracias por estar con nosotros. Saluditos. Bueno, oiga. Pues dejamos ahí lo del amarre. A consideración de usted. ¿Se puede o no se puede? ¿Qué es lo que buscan las personas? Yo también siempre he creído que si es un amor a fuerza, pues no es amor, ¿no? El buscar hacer un amarre o alguna cuestión. Pero bueno, gracias por estar con nosotros. ¿Qué hacen aquí en el staff? No alcanzo a ver. Pero bueno, gracias, gracias. Había una baraja por ahí. Vamos a hacer una sesión de lectura de cartas. Fíjese. Aquí en la polaca alguna vez alguien me enseñó cómo se debía hacer. Podemos intentar hacerlo. A alguien le vamos a leer las cartas. Y veremos si funciona o no funciona esto. Pero gracias. A ver, tengo una historia. Y ahorita le platico de Rebeca. La niña que se aparece en el panteón. Ahorita le voy a mostrar. Déjeme ver. Gracias a quienes nos mandan sus mensajes. Gracias por ser parte de la polaca. Aquí dice... Aquí dice... A ver, vamos a ver si... ¿Qué pasó? Bueno, seguimos. Perdón, pensé que me habían hablado. Gracias. Ismael, buenas noches. Te quiero platicar esta historia. A ver si la puedes leer en la... En la polaca del terror. Gracias. Dice... Gracias, Marcela. Dice... Hace unos dos años... Mi niño tenía tres... En la madrugada. No podía dormir. Decía que había un niño... Agarrando sus juguetes. Y yo le decía... No. No hay nadie. Claro que me daba miedo... Pero me aguantaba. De rato otra vez me dice... Dile que deje mis juguetes. Y yo insistía... No hay nadie. En eso... Uno a uno se empezaron a caer los juguetes. Y cuando se detienen... Una sombra corre... Y separa... A unos cuantos pasos de mí. Y en efecto... Era la sombra de un niño... Como de siete años de edad. Desde ese día... Comprendimos y nos dimos cuenta... Que en esas fechas... Que en esas fechas... Yo pienso que cumple años de muerto... O algo así... Porque cada año aparece en el mes de julio... Y hace travesuras... Y nos asusta... Pero después... Como si nada hubiera estado aquí... Como usted... Está buena esa historia, eh... ¿Será que regresan ocasionalmente? Yo sigo con esa duda, eh... Si regresan o no regresan ocasionalmente... ¿Están o no están ahí? Pero bueno... Gracias... Gracias por ese mensaje... Gracias a quienes nos siguen compartiendo... De momento se te bota el audio mucho, Master... Tantitito hay que ajustarlo... Hacia abajo... Pero bueno... Gracias... Y gracias a usted que nos está viendo... Gracias por ser parte de La Polaca... La Polaca del Terror... TV Canal 56... Gracias por compartirnos... Martín Hernández... Gracias... Dani Gallardo... Gracias... Paulet... Gracias por ser parte de... De La Polaca del Terror... Tito... Gracias por estar con nosotros... Como siempre... Gracias... Por ser parte de La Polaca... Tito Vázquez... Gracias... Eh... Más banda que nos sigue compartiendo... Y nos sigue preguntando algunas cosas... ¿Usted cree en la brujería de la magia negra? A ver... Platíquemelo... Ese es el tema con el que empezamos hoy... Carly... Gracias por vernos... Carly del Ángel... Dice... Marisabel nos sigue platicando... También... En casa se aparece un niño... Pero con cara de viejito... Todos en casa... Tu casa... Lo hemos visto... Invítanos a grabar un día... A hacer algunas imágenes... Al azar... Para ver si se manifiesta algo... Le vuelvo a repetir... Que vamos a estar yendo a algunos hogares... Que nos han invitado... Pero es en vano pasar la imagen... O no se ve nada... Quizá porque no tenemos la... La dicha... La fortuna... Pero también porque... A veces no tanto es la manifestación... No sé si en la tuya hacer caso... Marisabel... Si nos invitas con gusto... Podemos ir con el staff... A grabar algo... A ver qué es lo que se aparece ahí... Pero bueno... Vamos con otro... Algo más que tenemos... Rebeca... Rebeca era una niña... Que hace muchos años... Murieron sus padres primero... Y sus hermanos... Y se quedó sola... Pero ella era muy apegada a su mamá... Pocos meses... O me parece que un año después... De que falleció Rebeca... Allá en García, Nuevo León... Rebeca también falleció... Y la fueron a enterrar... Desde la primera vez en que estuvo... Desde el primer día... Se decía que... La veían corriendo... Caminando en torno a su tumba... Poco tiempo después... Alguien... Fue muy temprano... Muy de mañana... Al panteón... A visitar una tumba... Y una niña... Le abrió la puerta... Entró... Estuvo al interior del camposanto... La persona... Y cuando el panteonero llegó... Que era el que abría... El cementerio... Le preguntó... Cuestionó a quien estaba adentro... Que qué hacía... Y le dijo... Es que la niña me abrió... Y desde entonces... Se dice que Rebeca... Que Rebeca quien... Descansa... En esa tumba... Que está usted viendo a cuadro... En esa tumba... Rebeca es la que le abre el panteón... A quienes están desesperados... Por entrar... En este camposanto... De García, Nuevo León... En el panteón Hidalgo... Se dice... Que esta niña deambula... Que esta niña... Que esta niña incluso... Utiliza los juguetes... Que le han dejado... Que aparecen regados... Dependiendo... De lo que Rebeca... Ha querido jugar ese día... También se comenta... Que quien llega a este panteón... Nuevo... Especialmente visitantes... Que nunca han ido... Se encuentran con una pequeña jugando... Y les dice que si le regalan una moneda... O que tiene frío... Y le regalan algo para taparse... Porque es muy pobre... Y que al final... Cuando... Llegan a la tumba... Encuentran... Encuentran... El dinero... O la... Pieza de ropa... Están y saliendo de este lado máster... O la pieza de ropa... Sobre la tumba... Eso es lo que se dice... Es lo que se comenta... La verdad es que... La mejor opinión la tiene usted... Y es el ejemplo pues... Es de esta pelota... Que están viendo... Creo que no me hacen caso aquí en el staff... Me voy a tener que cambiar el staff hoy... Oiga usted... Esa pelota que... Que estaba por un lado... Y la encuentran a un lado... Este... Quien hizo las imágenes... Se lo dejo de tarea... No... Yo la verdad... Hay cosas que le digo... Se me hacen a veces... Extraordinarias... Sin embargo pues... Somos libres de... De creer... De tener esa visión... De pensar... Si es verdad o es mentira... Pero lo cierto es... De que muchas personas van... Y le llevan juguetes... A Rebeca... Para que pueda descansar en paz... Dice... Por allá nos manda mensaje... ¿Quién? Martín Flores dice... ¿Qué tal? Buenas noches... ¿Será cierto que cuando una lechuza... Vamos a quitar la imagen... Para poder tener a plomo... Lo que dice... Ese Martín Flores... ¿Qué tal? Buenas noches... ¿Será cierto... Que cuando una lechuza... Canta... O los perros... Aúllan... ¿Alguna persona va a morir? ¿O algún familiar... O conocido? Bueno... Primero en el caso... De los perros... Se dice que tienen la capacidad... De ver las almas... O los cuerpos... Los cuerpos... Bueno... Los cuerpos... Los espíritus... Perdón... Y es por eso que... Empiezan a aullar... O presienten... Incluso tienen temor... Yo les quiero comentar... Que cuando fuimos al... La última vez que fuimos al... Al Camposanto... Tuvimos la situación... De que nos acompañó... Literalmente... Esa es la palabra... Nos acompañó... Un canino... Un perrito... Que andaba por ahí... Y nos dijo el panteonero... Que nos acompañó... No vayan por esa zona... Una específica zona del panteón... Porque es donde entierran... A quienes no reconocen... Sus familiares... Que generalmente... Fallecieron de forma trágica... Nos adentramos en esa zona... Precisamente... Y el canino... El perrito... Empezó literalmente a llorar... Aullaba... Pero parecía que estaba llorando... Y temblaba mucho... Alguien tuvo que abrazarlo... Y llevárselo... Porque ya no podía caminar... Del terror que tenía el perrito... No lo sé... Pero se menciona... Entonces había alguien... Que decía... Antiguamente... Que si hacías un ritual... De quitarle las... Las famosas lagañas... Lo que sale de los ojos... De los perros... Y te los ponías... Tú también podías ver... A los espíritus... Y a los muertos... Que deambulaban... En este mundo material... Ahí está... No sé... Si nos está viendo... Este... Abraham Abdalá... A ver si nos puedes comentar al respecto... Gracias... Adán Reséndiz... Nos comenta... ¿Qué nos dice Adán Reséndiz? Dice... Buenas noches Ismael Vázquez... Este día para muchos... Hay frío... Hay angustia... Hay mucho miedo... Los volcanes... Las trombas... En los desiertos... Los derrumbes... Y los incendios... Eso es miedo... Así es... Están pasando muchas cosas... En nuestro planeta... Y hay quienes creen... Que son mensajes apocalípticos... Es decir... Que lo escrito en el libro... De Juan Apocalipsis... En la Biblia... Pareciera que se está cumpliendo... No obstante... Yo le puedo decir... Que ese libro para un servidor... No es de terror... Sino es de... Bienaventuranzas... Gracias... Martín Hernández... También dicen... Que si te ponen... Ah... Lo que estaba yo comentando... Lagañas... Del CAM... Ves... A personas que ya fallecieron... Es lo que estaba yo comentando... Martín Hernández... Fíjate... No había visto tu comentario... Pero eso se dice... Que le quitan a los perros... A los caninos... La parte que les sale de los ojos... Y se la ponen los seres humanos... Y que supuestamente así... Puedes ver... El... Este... A personas fallecidas... O espíritus... Y que puedes ver más cosas del otro mundo... ¿Será? La verdad es que nunca lo he hecho... No por miedo... Sino porque no creo que algo... Aparte que creo que me puede dar... Conjuntivites u otra cosa... Y por eso no lo he hecho... Pero usted... ¿Qué cree? Está buena esa... Está buena... Ojalá usted nos diga... Qué es lo que piensa al respecto... Pero bueno... Gracias... Gracias por sus likes... Y por sus compartidas... Por momentos vemos muchos likes... Y muchas... Muchos corazones... Gracias... Y gracias por ser parte de... La Polaca... Gracias... Este... Por acá que me hicieron caso... Pero es que la verdad... Se me iban las ideas... Porque se me distraía... Gracias aquí al set... Que me hace el favor... De acompañarme... En esta travesía... Llamada La Polaca... La Polaca del Terror... Ahora... Tenemos otra notita... Oiga... Desde los clásicos... De La Polaca... Algo que nos mandó... La milanesa de Córdoba... Algo que se grabó... Frente a la Cruz Roja... De esta ciudad de Córdoba... Veracruz... Le recuerdo que estoy transmitiendo... En vivo y en directo... Desde... La zona centro del estado de Veracruz... Para México y el mundo... Gracias a quien me ve... En Canal 56... En Canal 17... En Canal 18... Gracias a los 17 municipios... Que me ven... A través de sistemas de cable... Y a quienes me ven... A través de los distintos grupos... Gracias de verdad... Gracias por su compartida... Por sus likes... Díganle a los demás... Que estamos hablando de terror... Por favor... Oigan... Bueno... Tengo otro mensaje... Ah... Nos completa... Nos complementa Martín Hernández... Dicen... Que si lo haces... Se muere uno... Que lo hace... Por tantas cosas que se ven... Habría que... A ver... Siempre saco el lado chusco... Yo siempre he dicho... Y si me lo pongo nada más en un ojo... Veré nada más la mitad... ¿Qué pasará? No sé... Es tremendo esto que puede usted verlo... Pero bueno... Ahí está... Oye... Oye... Se me ve un mechón blanco aquí... ¿Tú de qué es? Acá... Como un hilo blanco... Aquí... ¿Quién sabe qué es? Ya desapareció... Ahora se me ve el otro lado... Bueno... Ahí está... Gracias... Oye... Ya tengo más saludos... Y más mensajes... Estamos en la polaca del terror... Me mandaron unas historias... Y yo quiero platicárselas... Por luego me dicen... Que lo que me mandan no lo paso... Pregunta... Me dicen... Oye Ismael... Gracias Raúl... Me dicen... Oye Ismael... Es cierto... Que dicen... Está bien... Nuestro whatsapp... Y nuestra línea telefónica... 271-172-6103... Ismael... Es cierto que dicen... Que cada vez que sientes un escalofrío... Es porque alguien está pisando... Tu futuro lugar de entierro... Caray... A ver otra vez... ¿Cómo? 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 Es cierto... Bueno... Que sé... ¿No? Que cada vez que sientes un escalofrío... Es porque alguien está pisando... Tu futuro lugar de entierro... Puede que haya alguna conexión... ¿No? Puede ser... Es una superstición tonta... Lo sé... Pero no puedo sentir... No puedo evitar sentirme raro... Cada vez que pisan mi jardín... Y al verla pasar a alguien cerca de los tulipanes... No entendí... Pero bueno... No sé si sea cierto... Pero le agradezco por su mensaje... Reyes Felipe... Saludos cordiales... Desde la colonia San Martín de Porres... Gracias Reyes... Oye Reyes... Estamos platicando de... De si creen... Ustedes en la brujería... En la brujería negra... En los amarres... En la gente que entierra... Fotografías y cosas en el panteón... ¿Tú crees en eso? Y bueno... También estamos hablando de... Estamos hablando... Alguien preguntó acerca... De si los perros pueden ver algo más... Y por eso aúllan... O presienten que alguien va a fallecer... Fíjese que últimamente me ha tocado en el último año... Año y medio... Lo que llevamos... Que hay más percepción... De cuestiones paranormales... Que... El... Que hay... Eh... Cuestiones que nos avisan que alguien va a fallecer... Ha habido como que... Plagas de hormigas... Aquí en... En... En la casa... En la casa de ustedes... O en el set... Ha habido... Este... No sé... Algunas cosillas... Y en lo personal... Hace cinco años... Si no mal estoy... Falleció... Un ser muy querido para mí... Que hoy cumplía años... Mi compadre... Eh... Chepe... Que me... Diosito... Lo tenga en su gloria... Y antes... Días antes de que él falleciera... Te quiero compartir que... Que... Que así me casé... Y sí... Ah... Con un amarre... Ah... Caracas... Ah... Caracas... Así te amarraron... Este... Mi... Eh... Días antes de que falleciera... Mi... Mi... Mi compadre... Una persona a la cual estimé... Y tuvo mucho cariño... Como... Tal como si fuera mi hermano carnal... Eh... Días antes... Y ahí empezaron las... Las manifestañas después de él... Sentí que alguien me vino... Y me abrazó muy fuerte... Y yo me quería soltar... Despierto en la noche... Y que yo me quería soltar... Y no me... Y no me... No me podía... Porque me tenían abrazado... En dos ocasiones me abrazaron... Y la verdad es que no sentí temor... O sea... Sentí que alguien me abrazaba... Y yo pensé que estaba jugando bromas... Alguien de la familia con un servidor... Y al final... Eh... Nos dimos cuenta... De que no era nadie... Y de ahí para acá... Cuando alguien ha fallecido... Sentimos que alguien nos abraza... Que alguien se acerca a nosotros... Y nos da este... Un abrazo... No sé si sea así... Pero... Bailado con todo esto... ¿Lo han sentido? ¿Qué es lo que han sentido? ¿Qué es lo que ha pasado en sus vidas? Gracias... Ismael... Te quiero contar algo en relación a esto de la brujería... Y los amarres... Fíjese... 271-172-6103... A ver qué nos cuentan... Dice... Para contarte que tan solo han pasado dos días... Desde que hablé... Yo con el brujo... Y ya mi novio volvió conmigo... Juan Carlos fue... Y será... Mi primer y único novio... Nos conocimos en la escuela hace muchos años... Así que el amor... Que le tengo... Es enorme... Desde entonces... Llevábamos mucho tiempo de relación... Y un día me dijo... Que él ya no sentía nada por mí... Que al pasar el tiempo... Lo que había sentido por mí... Esa llama... Ese amor... Ese cariño... Se había acabado... Le valía nada lo que me pasara... E incluso... Me trataba mal... Hasta el punto de gritarme y maltratarme... Intenté convencerlo de que no me dejara... Que lo volviéramos a intentar... Pero me respondía siempre lo mismo... Hace días contacté con este señor... Me dijeran... Me dijeron que tuvieran... Que no tuviera miedo... Pero que tuviera precaución... Porque él practicaba magia negra... Invocando espíritus... Pero estoy desesperada... Y le dispuse... Toda mi fe... En él... Pasó tan poquito tiempo... Y ya mi novio volvió a la casa... Diciéndome que le hago mucha falta... Que él... Está dispuesto a intentarlo... Ya que... Soy la mujer... Con la que él soñó... Que lo perdone... Por todo lo que me ha hecho... Es más... Esta mañana... Esta mañana... Vomitó algo negro que salía del cuerpo... Me siento muy agradecida... Con este señor... Que más que un brujo... Es un santo... Porque me dio lo que yo quería... Caray... Por la ayuda que me dio... Ya que ahora... Él está conmigo... Y nada más... Importa... A Caray... Reitero... ¿No? Es el pensamiento de cada quien... Yo leo sus historias... Leo sus mensajes... Gracias... Gracias Pau Flores por vernos... Gracias a más banda que nos está compartiendo... Yo la verdad es que... Me quedo de a seis... Sobre algunas historias... ¿Qué le puedo decir? Son cuestiones personales... Y bueno... Usted es libre de creer en todo esto... Le paso esta historia... Señoras y señores... Grabada... Por la Milanesa de Córdoba... Vea usted... La... 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Gracias ¿Cómo ve usted? Pues aquí dicen que es escalofriante Hace poco hablábamos en un programa que... Que propiamente se escucha ese tipo de llanto, ese tipo de... Pues de... Gracias Alex Luz por vernos, saluditos Alex Luz, gracias por estar con nosotros Ahí está este audio... ¿Será posible? Dígame usted... Esto que se escucha... Cada quien, ¿no? Cada quien, ¿no? Cada quien se lo dejamos allá a criterio Hoy estamos hablando de cosas dispersas Pero bueno, gracias por ser parte de esta polaca, de esta polaca del terror Ya llevamos 40 minutos tú en el programa Y bueno, ya vamos casi cerrando Tenemos más notitas y tenemos más historias Antes, esto que pasó también en Córdoba, Veracruz Terror nocturno, lamentos misteriosos No te perdones siempre luego las palabras que salen de las personas que graban esto Pero a veces hacen mucho el temor y empiezan precisamente Las personas a... Pues decir palabrotas Porque es la forma como que de protegerse Rafael, ¿estás oyendo eso, güey? Damos la música más, ¿estás tú? Puta madre, güey Justo en la mente de los pichos perros, güey Ah, su puta madre Ahorita ya me está dando miedo, güey No se vean las bodegas, no mames Puta madre Puta madre Ya me di escalofrí A veces vamos para allá, güey Y la gente ya me está dando miedo, güey No hay nada, güey No hay nada, güey No hay nada, güey ¿Cómo ve usted? Yo se lo dejo de tarea Es algo... Yo creo que es impresionante escuchar cualquier cosa en la noche Si usted escucha algo extraño, grábelo, por favor, no le den miedo La evidencia siempre será algo bueno para estudiar Igual determinamos que es otra cosa Hay quienes dicen que esto que se escucha ahí Oye, otra vez se me ve una raya blanca, Quito Y juro que no tengo nada blanco ahí Pero bueno, ya Ahorita lo checamos con el staff Gracias, dice... Bueno, un servidor que siempre les agradece Gracias por vernos y por estar con nosotros ¿Qué será, oiga, eh? ¿Tengo más historias? Parte, gracias A ver, regalamos Ale Bermejo, saludos Gracias por verme Y más banda que me está mandando saluditos Brown Panther, saludos, gracias Adán Reséndiz, gracias por ser parte de La Polaca Dice... Ah, bueno, el saludo que nos daba hace un rato ¿Quién más nos está viendo? ¿Tenemos más saluditos? ¿Más cuestiones que leer? Martín Hernández, gracias Gracias a mis amigos de los distintos grupos Que nos están compartiendo Si usted no lo ha hecho, hágalo, por favor Mandis Martínez, saludos Gracias por ver la Polaca Reyes Felipe, gracias Y más, bueno, más banda Tenemos otro mensajito vía WhatsApp Gracias A ver, ¿dónde está el mensaje? Es que luego me los mandan en el transcurso del día Y dicen, oye, ¿tienes Polacas? ¿Te mando esto? Gracias Dice... Ismael, te voy a contar mi experiencia Personal No digas mi nombre, por favor Sin problema Usted puede mandarlo también Vía WhatsApp 271 172-6103 O bien puede hacerlo en la fanpage de la Polaca Noticias Vía inbox para la Polaca del Terror La Polaca Bohemia o la Polaca de la Grilla Puedo hacerlo también a través de las redes sociales De Canal 56 Y de toda la red que nos transmite Gracias 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 por seguir con nosotros Dice Un día Hace dos años Tuve la desagradable experiencia Que a uno o más de tus lectores o de tus televidentes les ha pasado Se me subió el muerto Se me subió el muerto Es algo de risa Es algo que nadie cree Pero a mí me pasó Y es que decirlo Suena a broma, a burla Y hay quienes se ríen de ti Me pasó que venía totalmente cansado Y al momento de acostarme Caí rendido Después Sentí el cuerpo pesado Y después desperté Me vi a mí mismo Acostado Y el susto fue tremendo Después Al intentar despertar No pude Una desesperación Y al mismo tiempo No podía respirar Hasta que desperté Después de eso Me fue pasando Más comúnmente Hasta dos veces cada semana Todo esto Hasta que una tía me llevó Como un astrólogo Y yo no creía Hasta que me dijo Que algunas personas Cuentan con la capacidad De hacer Una proyección astral Que consta De la separación Del cuerpo Y el alma Y que era una habilidad O capacidad Que adquieren las personas Al haber tenido Una experiencia Cercana a la muerte Después de eso Me volví a pasar Aunque no tan a menudo Y ya la manera De despertarme Era pellizcarme el brazo Hasta despertarme Para mí Era lo más normal Después de un tiempo No me volvió a pasar Hasta hace un mes Llegué cansado igual Y me pasó Solo que esta vez No podía mover las manos Y arriba de mi cuerpo Estaba un gato negro Moviendo la cola Recostado en mi pecho Después Se lanzó a mi cuello Y comenzó a morder Ahí fue cuando desperté Demasiado asustado Y aún tengo esa duda No sé qué signifique eso Si alguien lo sabe Le agradecería mucho Que me lo hiciera saber Esa es mi experiencia personal Y si alguien quiere Compartir algo parecido Se lo voy a agradecer Porque en este momento Que lo leo Estoy temblando de terror Fíjese que me ha pasado Esto desde el famoso Desde el muerto Fíjese Yo tengo sueños recurrentes Más que lo del muerto Hoy he soñado algo Muy feo Fíjese No sé si me signifique algo Y a ver si alguien Conoce el significado De los sueños Se lo comparto Porque aparte dicen Que si uno cuenta los sueños Se vuelven chisme Y no pasan Soñé que estaba yo En una eucaristía En una misa En una iglesia Que no conozco Me salí por un costado Quería yo retornar Volver a ingresar Por la parte de Por la puerta principal Y cuando salí Estaba yo Al costado De la iglesia Dejé de ver Totalmente Quedé ciego Y empecé a caminar Y agarrarme Desde el De la pared De la iglesia Pero tenía yo Mucho miedo Y entonces Yo cerraba Voy a abrir los ojos Y en esa Abrí y cerrar de ojos En ese día Soleado Que estaba Antes de que Se me cerrara la vista En ese lugar Muy bonito En esa iglesia De piedra Que si la veo La reconocería Cerré los ojos Los intenté abrir Para ver No veía yo nada Los voy a cerrar Los volví a abrir Y cuando los abrí Estaba yo despertando Eran las 5 y media De la mañana No sé Que represente Pero bueno Se los cuento Por si dicen Que se vuelven chismes Los 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 sueños No lo sé Ahí está El mensaje Y bueno Pues gracias De verdad Quienes están viendo Ya llevamos 53 minutos De programa Nos quedan 3 minutos Voy a ver Me parece que tenía yo Otro mensaje No sé si Si lo tenga O ya No sé dónde quedó Pero bueno Gracias Gracias por sus mensajes Por sus saludos Gracias a quienes Nos mandan Vía inbox Le agradezco mucho De verdad El favor Su atención Quiero agradecer A Antes que se me olvide A mis amigos De Exprime Publicidad Especialmente A Julio A Julio García Luis César García Quien Aparte de ser Patrocinador ¿Dónde está de este lado? Aquí está Exprime Publicidad Para que vea usted Totalmente la publicidad Aparte de que es el Terror noquita Lo del terror nocturno Más Te no me había dado cuenta Aparte de que tenemos Lo del patrocinio Es una persona Que siempre ha creído Nosotros Fuimos vecinos Cuando tenía su primer negocio Bueno El primer local Exprime Nosotros abrimos Un portal De noticias Hace muchos años Y bueno Hoy Hoy hemos sido colaboradores En varios proyectos Pero además Él es patrocinador De La Polaca Exprime Publicidad Recuerde que está en Avenida 1 Calles 19 y 21 Y en Calles 6 Avenidas 1 y 3 En ambas Puede usted encontrar Publicidad De todo tipo Bueno Le hacen su publicidad Lonas Gorras sublimadas Serigrafiadas Playeras bordadas Sublimadas Letras suajadas Vinil Textil Vinil Corte en vinil Para distintas publicidades Para todo lo que necesite De publicidad Con Exprime Publicidad Un abrazo Y mi saludo Mi felicitación Cumple 7 años El 7 para mí Es un año de bendiciones Que sea un año de bendición Ahora y siempre Para Julio Para su esposa Belén Y para su familia Bendiciones y felicidades Por estos 7 años De seguir trabajando Como tu emprendedor Y por dar empleos Y aparte por patrocinar La Polaca Gracias Y gracias a mis amigos De Rendigás La gasolina más barata Que puede usted encontrar En Córdoba Comprobado En la avenida 23 Calles 18 y 20 Junto a Barrel A unas cuadras De Plaza Cristal Y pues vaya y compre Y aparte si quiere Usted un coctelito Ahí mismo venden Fíjese Ahí venden cocteles Mientras le llenen su tanque Puede usted comerse un coctelito De camarón O algo de camarón Y bien Si es usted taxista Carga 200 pesos Y la lavada del coche Es gratis Gracias Alicia Rodríguez dice Supongo que a lo del torno Del muerto A mi igual me pasó Con la diferencia De que despertaba De que despertaba De un sueño Tras otro sueño Fue muy extraño Es que las manifestaciones Son muy extrañas Cada quien las vive distinto Cada quien tiene algo distinto Oiga ya no pasé Lo de la niña Esta niña Que es un Este Que se apareció No sé si alcanza Un último mensaje Un último mensaje Que nos está viendo Gracias por ser parte De la polaca Me voy a ir No sin antes Agradecerle A todos ustedes Que nos acompañen Gracias a la producción Que Esto que le está Le digo algo No puede pasar Una sombra Porque esto que está aquí A mi costado Estoy pegando Para que vea usted Es una puerta fija Y de este lado Es otra puerta Que se supone Que está fija Bueno no estaba Tan fija Otra vez casi me voy Pero bueno Esta Son dos puertas No puede pasar Algo atrás de mi Porque Me tuve que haber quitado Tuve que haber pasado algo Pero bueno Cada quien No sé si sea cierto O no Yo le agradezco a usted De verdad Que haya estado con nosotros Le recuerdo Nuestros horarios Los lunes Bueno lunes Miercoles y viernes 9 de la noche Los lunes es de Grilla y de noticias En general Es un noticiero Como tal Con chacoteo Los miércoles Es terror Y los viernes Es de Bohemia Bohemia Este viernes Esté atento A las 9 de la noche Lo que estemos pasando El caballeros De Córdoba Juega El viernes En Jalapa A las 8 de la noche Siga la transmisión A través De sus redes sociales Y bueno Diosito me lo bendiga Que Diosito Se quede con usted Y que a mí Y que a mí No me abandone Pórtese bien y bonito Le agradezco De verdad Por su atención Y le recuerdo Que esto es Ácido y será La polaca Y le quiero decir Que espero que le pase Algo esta noche Para que me lo cuente En la siguiente Polacas del terror Espero que tenga un sueño Ojalá sea maravilloso Pero si es de miedo Escríbamelo Para platicar De ese ser espiritual De esa invocación De ese miedo Que usted está viviendo Esto es Ácido y será La polaca La polaca Del terror Buena